Una actriz problemática recibe una oferta final por parte de la productora para la que trabaja. Vender una copia digital de sí misma para ser usada a conveniencia de la empresa. Presionada por las necesidades económicas, acepta el trato. En un futuro dominado por las imágenes virtuales, la actriz se revela contra el movimiento al que representa. El director y guionista es Ari Folman, nacido en Haifa, en el estado ocupado de Palestina. Su celebrado trabajo en Valls con Bashir demostró implicación política y un gran ingenio en el uso del medio. Sin duda, esta es una obra fascinante, pero a mí me cautivó su libro de adaptación de El Congreso de Futurología. Novela de Stanislaw Lem... Stanislaw... Stanislaw Lem. Bueno, utilizando recursos únicos de la animación, la película nos sitúa en el lugar de la actriz y cuestiona las barreras entre la percepción y la realidad material. Parte 1. Las dos caras del cine. Abrimos en un primer plano de Robin Wright, la protagonista que se interpreta a sí misma. Está llorando abiertamente. Su representante, Hall, ha recibido un ultimátum por parte de Miramount, una unión ficticia entre Miramax y Paramount. Le está recriminando todas sus decisiones y errores. Vemos ya desde aquí cómo la industria del cine castiga la emoción y la vulnerabilidad. Vemos, nos dejamos, nos dejamos, nos dejamos, nos dejamos, Dios sabe lo que hiciste. El primer acto tratará la paradoja del cine como negocio y arte. Todo lo relacionado con la ficticia productora se muestra con dos colores, dorado y negro, que representan elegancia, riqueza, oscuridad. El productor es agresivo e intimidante, hasta el punto que aparecen las pesadillas de la protagonista. Representa la maquinaria de la producción para el consumo. Concibe a la productora como algo inamovible, anterior e independiente de los actores, escritores y demás creadores del medio. Plantea la idea de que la evolución lógica del cine es librarse de la cara humana, porque es sensible y está plagada de fallos. Robin representa este lado humano. Desde el principio, la paleta de colores a la que se asocia es muy viva, oponiéndose a la de la industria. Su casa tiene texturas livianas, luz directa y espacios abiertos, en contraste con ambos despachos. La actriz elegida para el papel también transporta todo su bagaje. Comenzó a actuar siendo joven e inocente, y cada decisión que tomó es un fallo que se le reprocha. El conflicto principal de Robin tiene que ver con el poder. Reclama su derecho de tomar decisiones sobre sus papeles, su contrato, sus personajes. Aaron la anima a controlar la cometa, porque cree en ella. Sin embargo, la libertad sin poder es un mito. Cuando trabaja para la industria, no se le permite crear, solo seguir un guión y unas direcciones. Estas siempre son su papete. Todos los producers, los directores, te han dicho lo que hacer. Esta impotencia se traslada a su lucha contra la digitalización. Es derrotada una y otra vez. Usada en contra de su voluntad. Explotada. No tiene la capacidad para conseguir su objetivo. El objetivo de Robin es cuidar a sus dos hijos, Sarah y Aaron. Ambos se asocian al vuelo y a los peces, que simbolizan libertad y sometimiento respectivamente. Sarah acaba formando parte de la rebelión por la libertad, enfrentándose al sometimiento. Aaron, el hijo menor, sufre el síndrome de Asher, que lo dejará ciego y sordo de forma inexorable. Este será el motivo por el que Robin aceptará el pacto. La familia es lo que le da coraje y a la vez su mayor fuente de miedo. La conexión humana es la materia prima y el objetivo último de la narración. Sin embargo, esto se opone a la idea de automatización y la eficiencia económica. Por tanto, a los intereses de la productora. Entre estas dos partes media el representante. Es una figura amistosa. Un aliado, en principio. Lleva años trabajando con Robin y parece que se preocupa por ella y su familia, e incluso les tiene cariño. Se hace también hincapié en su veteranía, lo cual contextualiza el proceso de digitalización como una evolución lógica. Él mismo afirma con cinismo que el cine solo sigue la tendencia de siempre, imponer sus deseos a los actores para vender películas. Se burla de la noción de elección tan importante para Robin. Prácticamente habla de la digitalización como salvar a los actores de los abusos de la industria. Su actitud es de derrota. Se ha rendido por completo. En este momento parece que está intentando salvar a Robin por amistad. Pero esta amistad se cuestiona al final del primer acto, cuando él relata su trabajo como exponer la vulnerabilidad de las personas. Mientras habla de esto, utiliza su habilidad y su conexión con la actriz para extraer de ella las emociones que necesita Miramount. Está usando sus experiencias para emocionar por medio de la empatía, lo cual es el fundamento de la narración. Pero a la vez está pervirtiendo este fundamento, porque está aprovechándolo para enriquecerse. Robin es un pájaro enjaulado en la estructura de metal. Pierde por primera vez el color de su vestuario y adopta un blanco inmaculado. El blanco representa su transformación en un lienzo, en que la productora pintará lo que quiera. Parte 2. Enmascarar la realidad. Consumiendo una sustancia química, Robin entra en una zona restringida de animación para participar en el congreso, en un hotel de la productora. En el segundo acto de la película, la imagen artificial invade la realidad. El estilo de imagen recuerda al dibujo clásico y la música al jazz. Ambos elementos conectan con la época dorada del cine de Hollywood. Por otro lado, es una época idealizada por su estética, en la cual las condiciones materiales eran bastante horribles. Hay un paralelismo con la situación presente, en que la imagen también funciona como escapismo para personas que viven en una distopía. En esta parte, lo material ya queda olvidado. De hecho, no sabemos qué pasa a nivel de realidad hasta el final. Adoptamos el punto de vista de la protagonista, de modo que la barrera entre lo percibido y lo existente desaparece. La única excepción es, irónicamente, el cine. En él, vemos la copia digital de Robin actuando como marioneta de la productora. Las figuras mediáticas no son personas, sino iconos con los que establecemos relaciones de tipo parasocial, que las empresas explotan para sus intereses. La película dramatiza esto presentándonos una versión de Robin que, de forma literal, no existe en el plano material. Sin embargo, la vemos más convincente que la versión animada. La imagen y la realidad se han desdoblado, y la relación entre ambas se subvierte. Más adelante, apreciamos el efecto que la simulación provoca. Una fuerte disociación de la realidad y de la propia identidad. Las imágenes son tan poderosas que invaden su mente de forma constante, sin que ni ella ni la audiencia pueda distinguirlas de la realidad. Robin intenta liberarse golpeando su cabeza. Sigue atrapada, pero esta vez la cárcel es una simulación. En el hotel, la figura que predomina es la circunferencia. En concreto, las ventanas. Robin mira a menudo a través de ellas, pero no se ve nada en el exterior. Hay motivos marinos que remiten a las peceras de las que ya hablamos y hablaremos. Lo pueblan caricaturas de iconos, como John Wayne y Marilyn Monroe. Las transformaciones son satisfacciones instantáneas, pero muy breves, lo cual crea una necesidad. Aquí se introduce una pieza clave de la narrativa. La obsesión. Los medios de masas crean imágenes artificiales, y la masa ata su identidad a ellas. Robin establece una relación con Dylan, el animador. Él siente una conexión unilateral y parasocial con ella, porque la observó durante años. A priori, la relación parece positiva, pero en el fondo es muy negativa. Dylan está obsesionado con la imagen irreal de Robin, y ella se aprovecha de ello más adelante para conseguir lo que quiere. Al final de la trama, de hecho, ni siquiera sabremos qué es de él. Como si no fuera importante. A diferencia del resto, Robin mantiene su apariencia original, que a su vez se contrapone a la estatua del vestíbulo. La persona real es olvidada, pero la figura creada en base a ella es deificada. Al igual que los demás famosos que vemos, Robin Wright se ha convertido en una imagen, sin personalidad. Un producto. La versión comodificada de una actitud. La otra persona que mantiene una apariencia humana es el líder de la compañía. Un rico crecidito con delirios de showman. La Robin original hará que la más se enfurezca diciéndole lo contrario de lo que quiere oír. Que las personas no son un producto de consumo. La gente y la corporación rechazan el mensaje. Pero en este momento comienza una rebelión que intenta conseguir lo mismo por la fuerza. Las personas que realizan el ataque también rechazan los iconos, y mantienen sus propias imágenes. Por lo que Robin reconoce a su propia hija. La rebelión parece conseguir un cambio, pero no necesariamente mejor. Parte 3. Vuelos y nados. El motivo del vuelo representa a menudo la libertad, pero en esta película lo hacen un sentido concreto. Robin vive con sus hijos en un hangar de un aeropuerto, rodeada de aviones, mangas de viento, cometas y demás. En este momento, al principio de la trama, está prácticamente huyendo de las presiones de la productora. Se le da gran peso a la escena en la que Robin vuela una cometa, justo cuando estas presiones se intensifican. Los aviones y las cometas están en especial ligados a Aaron, el hijo de Robin, que se resiste a aceptar lo químico. Además, en uno de los sueños de Robin la vemos de forma que las alas de la pared parecen suyas. Mientras tanto, canta a una audiencia atenta sobre la libertad de expresión y la capacidad de alguien de silenciarla. Podríamos decir simplemente que el vuelo representa el deseo de libertad, pero hay algo que no encaja. Volvamos a esta misma escena. Robin sueña que su productor irrumpe en el concierto, silenciándola. Esto parece antitético a la libertad, pero en ambos despachos de este personaje vemos motivos de vuelo. Miramount, la productora ficticia, tiene como símbolo una alta montaña aparte de un ojo. El hotel es absurdamente alto y parece al borde de un precipicio, del que cae Robin en un punto de la trama. Un helicóptero la rescata en un par de alucinaciones, y también la cometa de Aaron. La idea del vuelo no es maniquea, sino gris y matizada. En una narrativa en que se cuestiona la realidad y la percepción, el vuelo, la altura y el cielo representan el poder de ver con perspectiva y claridad. Así, el valor del Zeppelin es el mismo que el de la cometa. Elevación, claridad, la altura que da la ventaja separando del suelo. Pero el Zeppelin es algo enorme, poderoso y usado para separar a la gente alienada, mientras que la cometa permite a una persona elevarse solo con la fuerza del viento. Los peces aparecen por primera vez tras un corte directo desde la cara de Robin, después de que su representante le hable de libertad. Es una respuesta directa, porque aparecen en una pecera, encerrados, pero sin ser conscientes de ello, como en todas las ocasiones siguientes. Unido al ambiente sonoro que se relaciona con ello, da a entender que están atrapados en el agua. Los animales no son libres, sino que viven separados por el cristal de la pecera, pero no lo perciben. Esta separación entre interior y exterior de la pecera se hace evidente en el contraste de luces en el despacho del doctor. Al verlas una superpuesta a la otra, las vemos como dos realidades distintas, según qué o quién las vea. Por último, nos muestra de forma directa cómo los estímulos pueden ser percibidos de formas distintas en función del receptor, mientras el doctor explica un fenómeno similar. Aron reinterpreta lo que oye según su propio conocimiento. Esto lo convierte en una clave para interpretar la película. Parte 4. Aron. Aron tiene una inmunidad simbólica a los estímulos audiovisuales debido a su enfermedad. Precisamente por esto es el personaje que ve con más claridad la situación. Se coloca al lado de Robin cuando ella se resiste al proceso, y aparece asociado a las gafas y a los prismáticos. Cuando ella tiene más dudas, Aron la anima a volar la cometa, porque cree en su capacidad de controlarla. El despertar del coma es representado con Robin aferrándose a la cometa de Aron. En un mundo en que la gente vive alienada por las satisfacciones constantes, Aron da un objetivo claro a Robin. Cuidar a su hijo. Algo que requiere trabajo, tiempo y esfuerzo, y cuya recompensa no es inmediata. Aron también se ve asociado al símbolo de la claridad que mencionamos antes. Él es quien ve la evolución a lo virtual desde fuera, de forma objetiva, porque no puede participar en ello. Está condenado a ver cómo el mundo se olvida de él. A su vez, sirve como base para una crítica importante al consumismo. La cantidad absurda de recursos invertidos en fabricar lujo, mientras se deja atrás a grupos marginados y empobrecidos. Del mismo modo, nosotros como espectadores dejamos atrás a la mayoría de los personajes. También se asocia al símbolo de aislamiento y sometimiento. Observa impotente sin participar en toda la trama. En la escena de la consulta del doctor, Aron está completamente separado, al igual que los peces dentro de la pecera. Está aislado, y corre peligro de quedar aún más aislado en el futuro, tanto por el desarrollo de su enfermedad, como por la evolución del mundo hacia la primacía de las apariencias. Las respuestas a las preguntas demuestran miedo, que es lo que convencerá a Robin a aceptar el contrato, venderse para intentar salvar a su hijo. Pero con esto, solo consigue tiempo, y sus siguientes esfuerzos también son inútiles. Aron aguanta con valentía 20 años solo y enfermo, pero finalmente se rinde y cede al espectáculo. Parte 5. Alterar la realidad. Tras el segundo salto temporal, vemos el siguiente estado de la simulación. Las transformaciones son ahora permanentes, porque la técnica se ha perfeccionado. En la parte anterior predominaban las figuras populares del siglo XX. Ahora, la gente elige imágenes artísticas, históricas, y religiosas atemporales. Respecto al escenario, destaca la abundancia de naturaleza invadiendo una ciudad gris y muerta, que se descompone lentamente. La gente abandona los edificios y retoma las calles, aunque solo para pulular entre formaciones vegetales imposibles. Esto representa cómo se deja atrás la etapa postindustrial de la ciudad, y se vuelve una especie de locus amoenus digital e inmaterial. La ciudad es la parte central del Jardín de las Delicias, de El Bosco. Esta obra representa el paso de los humanos por la vida adulta, y su entrega a las sensaciones físicas temporales. Más adelante, vemos un centro de cuidado de niños, la primera parte del tríptico. Un lugar asociado a la inocencia temporal de la infancia. Se nos dice que el ego ha desaparecido, pero es que también se ha disuelto la persona y la comunidad. Ya no hay esencia, solo apariencia. Ahora los libres individuos deciden su apariencia y sus experiencias, pero alterar la realidad, lo material, la verdad, como lo llama Dylan, es imposible. Podemos ver tanto en el mundo animado como en el real, que las personas están siempre ociosas, paseando, disfrutando de la experiencia de ser. Robin escapa de esta realidad para volver a la nuestra. Ha llegado al cuadro que faltaba de los tres, el infierno. Sin embargo, este difiere un poco del original. Se filma con un seguimiento constante y cerrado, con colores desaturados. Vemos una multitud empobrecida, drogada y casi sonámbula. Esta sustancia que consumen parece una evolución del Soma, de un mundo feliz, es decir, algo que mantiene a la mayoría oprimida, incluso cuando esta está ociosa. La cámara desciende y nos muestra caras desenfocadas a sus espaldas, una masa sin identidad. Robin se dirige a la izquierda, a contracorriente de una mayoría que avanza juntas sin cuestionarse nada. Se separa de la masa y después avanza hacia la única dirección en que parece haber alguien consciente, hacia arriba. Robin encuentra al doctor de su hijo. Los médicos también parecen necesarios en el mundo material. Es él quien da a entender que la alucinación es una alternativa a la muerte. Esto lo liga a la idea de paraíso o vida eterna de muchas religiones. También se subvierte la idea de religión colocando el paraíso en la tierra y el mundo real en el cielo. De manera retorcida, todo nos recuerda concepciones comunes del paraíso, tranquilidad y contemplación eterna. El doctor le explica que el gran cambio ha consistido en dejar de enmascarar la realidad y empezar a cambiarla. También revela que el lugar que hemos visto antes lo conforma la mente de cada individuo. Se ha perdido la continuidad, la posibilidad de una satisfacción difícil y prolongada. Es la alienación absoluta. Cada persona como una isla, un palacio individual de experiencias sensoriales. El deseo de Robin se opone frontalmente a esta evolución del mundo. Sin embargo, tras recorrer todo este camino, es derrotada. Su hijo se rindió hace poco tiempo. Robin usa la libertad absoluta que la alucinación le otorga para vivir la vida de Aaron, en un tributo a la persona olvidadada. Momentos e imágenes clave de su historia pasan delante en nuestros ojos. El nacimiento, el cine, la cometa, la enfermedad, el abandono y la soledad. Cuando llega al presente, Robin se reencuentra con su hijo. Hay un momento de reconocimiento mutuo. Sin embargo, recordamos que todo ocurre en la mente de Robin. Y, por tanto, Aaron es una proyección mental de su madre. En el último plano, resuena la cuestión central de la obra. ¿Qué valor tiene el mundo material si solo lo conocemos a través de la percepción? O quizás, ¿qué valor tiene la percepción cuando no hay nada detrás? Gracias. Gracias. Gracias.